¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en DOOM y vamos a continuar. En el anterior capítulo realmente lo único que hicimos fue matanzas. No hemos hecho mucho más. Hemos descubierto un par de audios, hemos descubierto una mejora, un par de chips de estos de los pretores y poco más. El crisol, eso era el mango de la espada. Obtene el crisol, directamente. ¿Un portal? Aquí era donde teníamos que ir, así que vamos a investigar el resto. Cibermancubus. Vale, esto lo tenemos cerrado. Otra puerta. Supongo que habrá más de un objetivo y por eso hay dos puertas. Vamos a aprovechar para rapiñar toda la vida y toda la munición que podamos. ¿Cuánto nos queda de este arma, por cierto? Esta es la escopeta que está aquí. Nos quedan cinco enemigos. No era este el portal, creo. Sino este. Ah, no. Solo hay uno. Todo eso está cerrado, hay un montón de munición y hay una mejora de salud, munición y armadura. Que posiblemente sea de... Una mejora de armadura para esta vez. Y nos queda uno más. No ha contado directamente. Un momento. Vale. Buenas tardes. Y nos queda dos ahí. Vale, una coltada Voy a dejar de mover tú, por favor A ver, a ver, a ver Vale, este sería el camino correcto, pero antes de irnos vamos a intentar recoger lo que os he dicho ¿Qué creo que está aquí, de hecho? El terrible rencor que traspasaba mundos y eras El camino dentro del infierno halló al infame que no debe ser nombrado Pero en su elegiria fue de alta causa malética El infame urnó al asesino de la muerte con una poderosa armadura Formó de las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible Con una espada y un escudo a davantinos El asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío todo cuanto a su velocidad Un novia arrasado ¿Qué le he cortado? No sé la diferencia entre los in, los poseídos y cuáles son Porque yo no me estoy pegando con esto Y no me está contando Porque es un impacto directo, por lo que tengo yo entendido, ¿no? Consigue impactos directos en in ¿Hay alguna diferencia entre estos enemigos? Invocador, varón del infierno, raco demonio In, caballero, no Poseídos e ingeniero poseído Reunente Renuente Asolador infernal, guardia poseído Cybermancubus Y está el mancubus también, por cierto Y luego está el espectro Es un pinky y mal Y ya está ¿Qué pasa? Creo que se ha comido la granada Creo que se ha comido la granada Vale Animando el cotarro de un lado el logro Vale, nos quedan dos Esa es la cabeza Esa es la cabeza Si esa no es la cabeza Lo que tú digas Vale, nos falta uno Espera y verás Espera y verás Ahora, ya lo tenemos ¿Y ahora qué efecto tenemos con este arma? Conseguir un impacto directo con un disparo explosivo generará bombas de racimo que harán daño de detalle extra O sea, que si yo hago esto No No he hecho impacto directo Esto es el automapa Una calavera Una calavera Un nada Pues nos vamos Y ya tenemos la calavera amarilla Creo que ha sido Vamos a la puerta amarilla No sé qué ha pasado Se ha abierto Se ha abierto la otra puerta Parece Y allí tenemos el otro ¿Tenemos alguna misión con algún arma que podamos hacer? Dentro de lo que hay Esto es que no lo venía a utilizar siquiera Vale, se reduce el tiempo para fijar otro objetivo Hay que caer con vosotros ¿Eh? Es que en serio Son ligeramente lentos este arma Pero es para cuando quiera parar Ya se ha puesto el objetivo No, no, no A ver cómo Vale Vale Lo tenemos Vale, pero ¿qué efecto me han dado con ese arma? Con el Gauss Este Los demonios abatidos con el proyectil de precisión explotarán y infringirán daño Vale Deben venir los puentes ahora Si conozco Vale Si conozco Vale 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 Que me ha dado Vale Se ha muerto antes de poder hacerle el golpe Aquí me he dejado 5 de armadura Y si no me ponen aquí otra ronda, poco les falta Vale, ahí está el teleport y parece que no se puede hacer nada más Más que recoger esta armadura, pero claro, ya estamos al máximo Bueno, creía que estábamos al máximo Un momento, porque aquí bastante munición Vamos por aquí y a la puerta morada Tenemos 4 de armadura y 4 de motosierra, para si hiciera falta Pero con eso no podemos matar a un ciberdemonio O sea, un demonio de estos grandes Vale Problema que como vienen de tantas partes No se ve mucho de un ciberdemonio Bueno, aquí queda pica la nariz ¿Cuántos de estos hay? Vale 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 Madre mía, que no se lo carga rápido ni nada, ¿no? Joder, es que me están entrando unos picos en el nariz que no están bien esto, ¿eh? Estos enemigos necesitan 5 cargas para matarlos Hay tanto daño que hace esto, ¿eh? Madre mía Vale, hemos abierto aquí Pero aquí hay otra puerta que no sé si se abrirá No, no se abre ¿Algo voy a recoger por aquí? No, tampoco A que me he dejado algo por el agujero, sin mirar El poderoso titán había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa al fote del infierno Insaciable incluso tras derrotar al grandioso El caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre Y cegado por su fervor, cayó en el engaño Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte Y lo sepultaron en el sarcófago maldito Su marca se grabó a fuego sobre su cripta para advertir a todo el infierno De que el terror que allí se ocultaba jamás debía ser liberado Allí yace inmóvil Y lo que es más, sufriendo en silencio Lo que significa que prácticamente nos volvimos locos por estar encerrados No, por lo que tengo entendido Segurísimo que hay una plataforma escondida o algo que tiene algún objeto Segurísimo que hay una plataforma escondida o algo que tiene algún objeto Y se hizo mierda Como siempre Con lo que le cuesta morirse a este enemigo El mínimo que nos piden son cuatro Volver Nada, tenemos uno Es que no podemos hacer nada con uno Vale, es muerte instantánea si nos cae en hueso Me parece bien Hola, ¿qué tal? Y tenemos la última mejor Luego desbloqueado Es que tú tienen caliente Vale, pero a mí esto... Cámbiamelo No No Ahí Globo pinchado Mata a un Mancubus con la pistola Vas tú listo Están peleando entre los demonios y los tíos demonios No sé por qué A ver qué tal Lo ha tenido hecho mucho Es que lo ha plantado en cable Que esto también le funcione Y llevo sin encarga un montón Si vas a entender Porque estos enemigos entendiarios ¿Por qué tienen tanta vida por un lado? Y por qué hacen tanto daño Y lo mejor es ¿Por qué gastan tanta naturaleza? Porque esto es lo que hacen Tres cargas Chau No he tirado tampoco porque cuando quitas la motosierra, la munición que no puede recoger en este momento desaparece. Pregunta, ¿estos son mancubus? Esto, no, esto es un Fibermancubus, hace que esté en un lugar. ¿Hemos venido desde aquí? No, hemos venido desde arriba. Hemos venido desde aquí. Que haya estado nuestra mejora y todo. Hemos venido desde aquí. No sé cuánta vida tendrá este, pero vamos. Esto sí que es un mancubus. Estos ya no. Ah, que hacen daño, mira atrás. No puedo apuntar a estos enemigos. Les he hecho clic derecho y no estaba cargando el ataque. Vale, me salto cuando estaba aquí. Uno muerto, viene otro por detrás. Con ocho disparos sí que me he dejado. Hacen unas muertos especiales. Hacen unas muertos especiales. Aún no he conseguido aplicar a este tipo de enemigos. Aún no he conseguido aplicar a este tipo de enemigos. Ficha de ficha de fichas 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 de fichas. Me acabe de lanzar por el precipicio. no estaba pensando, no estoy muy cerca del precipicio no pasa nada, será que no hemos muerto veces os imaginais que me dan un logro por morir x número de letres quiero ese logro entiendo que tendremos que llegar hasta allí, sí o sí pero a lo mejor si llegamos hasta allí saltando o algo así no sé si se podrá porque ya hay saltos y demás vale, vamos a ir con el lanzamisiles para cuando aparezca el tratando yo aquí atrás no, no, no eran x1, eran x2 ya está tranquilitos no voy a pasar por aquí porque veo que hay zonas veo que hay zonas por pasar y no me las quiero dejar de hecho aquí hay un muñequito que no he recogido acaba de sonar algo que no me gusta un pelo pero la munición sí que me gusta venimos en serio de aquí, que venimos de... no me ubico en los mapas, sin los mirar no me ubico en los mapas, sin los que me gustan ni de coña llego allí arriba ahhh casi no sé... digo, a lo mejor voy con el buffo de rapidez y llego, pero parece que no Todo muy bien ¿El peluche está recogido? Ah, que eso sí lo podemos comprobar en un instante Que no hace falta saltar de nuevo Vale, el peluche está recogido Debería matar a alguien con la motosierra ¿Y me pinta de que va a venir aquí un enemigo? ¿Me va a partir la boca 78 veces? ¿Para que me estén dando tanta munición Que me han dado hasta un BPP? Algo tiene que haber tocho Y tanto, ahí está el pistol Qué sucio Para juntar al pecho cuando se pueda ¿Para que funciona? Es que como se pide el escudo, imbécil de él, pues al final se muere. Vale. Parece que solo es débil cuando ataca. Tremenda opción a dar. Me queda un poquito de munición de esta, eh. Último disparo. Esa armadura ácida. ¿Qué es esto? ¡Marilín, de repente! De repente esto se ha cometido un Vanillie. Un enemigo de estos básicos. No sé qué ha sido eso. Pero vamos, no me ha gustado nada. Un momento. Mata a 10 demonios con vidones explosivos. Pues ni lo he hecho. Es que este arma no pega nada, literalmente. O sea, cuántos disparos le he pegado y cuánto daño le he hecho con esto. No, no lo entiendo. Mata a 10 demonios con vidones explosivos. ¡Ale! Aquí, pues, parece que es la mejor idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.